Con las medidas de contención, desde casa se dispara el consumo eléctrico y más en los horarios picos. El mes de abril realmente fue alrededor de un 6% por encima de lo planificado. El aporte fundamental del sobreconsumo que tuvo la provincia, de alguna manera, aunque ya hablamos también del sector residencial y de manera integral en todos los niveles de los sectores de clientes, pues también estuvo en la producción de los sectores tratados. Hay un incremento realmente del consumo de las grandes industrias nuestras, cemento y refinería, que son de producción, de gran importancia para el país. Recortes energéticos en el sector estatal y las campañas a favor del ahorro que desarrollan las organizaciones de masa en la comunidad han influido en la disminución del gasto de energía en nuestro territorio. En el momento actual, en el día de hoy, se cumplió el consumo de la provincia, o sea, estaba por debajo del plan, y se cumplió también la demanda en el pico del mediodía y el pico de la noche. Y respecto a la energía, en el día entero, en todo el día, de un plan de 2.452 megawatt de energía, la provincia ha consumido 2.260 megawatt con 192 megawatt por debajo de lo planificado. Un aporte de 7.8% al plan de energía que tiene la provincia y el país cultural. La generación eléctrica se mantiene en 100 fuegos ininterrumpida pese a las restricciones de recursos. Se trata de crear conciencia porque es el ahorro desde los hogares la mejor solución para contribuir con los gastos del país. Desde Cienfuegos, Yanelis Pereira, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.